A ver, voy a ir a buscar unos ingredientes para una vacuna. Se van a ir todos, ya vas a ver. Vení, 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 vamos a buscarlo todos juntos, vos me vas a ayudar. Este es mi barbijo, el glamour ante todo, querida. Hola, estimados vecinos. Ay, yo no me quiero juntar, la verdad, del brindis, pero bueno. No sé si hay algún reglamento o algo que lo diga, porque no los aguanta ninguna. Pero bueno, les voy a ofrecer la solución mágica para este vecindario. Obviamente, a mi beneficio, porque encima que hay nuevas llegadas, son todos insoportables. Voy a empezar a dedicarles diferentes ingredientes. Después vemos el tema de Pfizer y el freezer. ¡Ah, mira! El retirado. Ay, es cenito, es cenito. ¿Tendrá el cura que lo cura? Ay, supuestamente es el hermano, pero bueno. Ya que tanto dice, vamos a ver si esto funciona. Sí, bastantes males me parece que tiene por cómo habla. Ya debe haber caído de la cuna. Pero estoy segura. El 22. Ja, 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 ja. ¿Qué puedo decir de este personaje? Vamos a tener que ponerle un poquito de estupefacientes. Que dijo que estaba medicado. Para mí que tenía que ser hijo de medicación. No sé quién habrá sido ese médico. La verdad, no sé. Vos acordate lo que yo te digo. No somos viejas al pelo. Se habrá matado a la tía. Y si me tiene el tren ahí cerca, va a terminar abajo del tren. Pero bueno. Esos son mis vecinos. La sin falsa. ¿Sabes quién es? Mirá. Te pongo un poquito de bicarbonato porque es parecido al azúcar. Porque vos sos falsa. Te haces la dulce y... Llevas y traes un montón. A ver si yo ya conozco. De ese tipo de cine. Oh, mi amor. Ay, la Milly Pobri. Ay. Sabes que a mí no me interesa si vos te compras un iPhone o no. Pero ¿sabes qué tengo para vos? Toda esta uña mal hecha. Ay, esa va a ser tu castigo. Ay, la pileta. Ay, Disney. No me interesa. Porque ¿sabes qué? Yo sí me puedo pagar esas uñas. Lileame los santos. Ay, siempre hay una. Como el santo. Acá en la capilla. Los domingos 9.30. Hay misa. Pero mira. No te creo nada. Qué gretería. Así que bueno. Mira. Un poquito acá de Tierra Santa. Para tapar todos tus cagaditas, corazones. Porque sí. O sea, esos son los peores. Van a misa. Mira. Acá sigo con esto de Nito. Van a misa y seguro que estuvo el hermano Nito. Mira. Mira. Un saquito de té. En vez de comer el santo, van a tomartelo. Las seis silencios. Chao. Un poquito de picante. Porque la verdad que... Mucho brindis. Mucho brindis. Y... No estaría sirviendo. Todo calladita. Se hace la buenita. No, no, no. No sirve. No sirve. Entonces decimos. Ester chus. Ester chus. Sí. Pues te comenta todo. Sabe todo. Sabe todo. Mira. Te voy a poner acá un poquito de potasio. Y un poquito de fósforo. Para ver si... La memoria ya sirve. Porque tanto hablar, tanto hablar. Después se olvida con qué mintió. La carmi carmatía. Sí, sí, sí. Loquísima, loquísima. La carmiña tiene un karma. Y que está soltera. Y todos le dicen tía. Pero no importa. Porque va a seguir así. Con el pedazo de uña de la mili pobre. Y le vamos a poner un poquito de sal. Porque está mirada por un elefante. Pobrecita. Le falla. Le falla. Va a terminar de novia con el loco. Y se le va a terminar la soltería. Y ahí va a querer volver a ser soltera. Mil tak tok. Mira. Le pongo acá tu etiqueta. Porque a mí no se me pegan estas etiquetas. Son muy truchas. Y bueno. ¿Sabes qué más te voy a poner? Una bombilla para que compartas el mate. Y te contagies del coronavirus. Así te olvidás de tener que ponerte alcohol en gel. Al alcohol 70, 30. Lavarte las manos. Encerrarte. Y vos me dedicaste a una etiqueta. Gracias. La fórmula mágica. Mami. De vaccine y de vendetta. Todo esto vecinos. Para ustedes con amor. La fórmula mágica. 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 ¡Gracias!